Como parte de los operativos para combatir la delincuencia en todas las regiones de Quintana Roo, la policía estatal detuvo ayer a dos presuntos asesinos de un tirador de drogas en Cancún, a una pareja de distribuidores de droga en Tulum y a dos sujetos que habían robado un automóvil en Tulum. En Cancún, los dos sujetos detenidos de 20 años y 16 años de edad tenían en posición una pistola calibre .45 y todo apunta a que fueron quienes privaron de la vida al joven WART de 17 años en su domicilio de la región 76. Se presume que los sujetos, ambos de origen tabasqueño y lavadores de automóviles en Maya Caribe, tienen más homicidios en su haber. Asimismo, en una reacción eficaz, dos sujetos que habían robado un vehículo en Chetumal, mientras en Tulum aprehendió a una pareja en posesión de marihuana para su distribución. La droga, vehículo y detenidos se pusieron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones pertinentes. No se descarta que pertenezcan a una banda de narcotraficantes.